Esta es la historia de un burro de nombre Bartolo que se encontró una flauta con un agujero solo y por casualidad la flauta comenzó a sonar y a sonar y pensó, soy un gran artista del género medieval soy un gran artista nada puede salirme mal soy un gran artista y puso a reventar la plaza de las ventas y por primera vez le salen las cuentas capaz de emocionar se abrirán todas las puertas talento sin igual no puede salirme mal las flotas de Bartolo pobre Bartolo no sabía que cuanto más su ego crecía poquito a poco su corazón en pequeñecía y ya no suena igual la flauta de Bartolo por sonar como aquel día Bartolo que no daría no temo que es con el mundo Bartolo aquí nadie te debe nada de na porque bien pensado todos estamos por casualidad y puso a reventar la plaza de las ventas y por primera vez le salen las cuentas capaz de emocionar se abrirán todas las puertas talento sin igual no puede salirme mal la flauta de Bartolo no puede salirme mal no puede salirme mal no puede salirme mal y puso a reventar la plaza de las ventas y por primera vez le salen las cuentas capaz de emocionar se abrirán todas las puertas talento sin igual no puede salirme mal la flauta de Bartolo la flauta de Bartolo con un agujero solo adiós daba la lata con la flauta de Bartolo la flauta de Bartolo con una mujer solo adiós daba la lata con la flauta de Bartolo la flauta de Bartolo con un agujero solo adiós daba la lata con la flauta de Bartolo la flauta de Bartolo con un agujero solo adiós daba la lata con la flauta de Bartolo ¡No!